La diabetes es el mal del siglo XXI, así lo mencionó Rogelio Yáñez Duarte, jefe de educación en medicina preventiva de la unidad médico familiar número 39 del IMSS en esta ciudad. Asimismo, declaró que en Tecate la institución atiende a poco más de 8 mil pacientes con esta enfermedad y aún existe una gran cifra que sin saberlo la padece. La diabetes sí es bien sabido, es una de las epidemias del siglo, es una enfermedad la cual se caracteriza por los aumentos de niveles de glucosa o niveles de azúcar en la sangre. Uno de los principales signos y síntomas es que hay mucha sed, los pacientes tienen muchas ganas de orinar durante la noche, muchas de las veces ellos lo asocian a que tomaron mucha agua, pero realmente es que ya está sufriendo el cuerpo una alteración y esos son signos muy muy característicos que nuestros pacientes tienen que tomar en cuenta para acudir con un profesional de la salud. Yáñez Duarte mencionó que es importante identificar los síntomas de la diabetes y puntualizó que de presentarlos lo mejor es acercarse a una unidad médica para valoración oportuna, pues de no hacerlo las consecuencias pueden ser severas como la pérdida de la visión, amputación de extremidades, entre otras. Muy difícil y sinceramente las complicaciones que pueden llegar. Es muy importante mencionar que el paciente no muere de diabetes propiamente. Desafortunadamente el paciente es por las complicaciones asociadas a la diabetes. Una muy que realmente es muy triste ver pacientes que pierden la vista, la pérdida de la visión, ceguera, ceguera, ceguera totalmente, la amputación de un miembro o hasta los dos miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que pierden sus piernas. ¿Por qué? Porque hay que amputarlas, hay que cortarlas literalmente. Por tal motivo, en el mes de la lucha contra la diabetes, este 14 de noviembre la unidad médico familiar del IMSS llevará a cabo un taller para crear conciencia sobre la importancia de prevenir esta enfermedad que anualmente cobra la vida de más de 2 millones personas en México. Aquí es muy importante modificar. No vamos a cambiar, pero sí podemos modificar lo que son los estilos de vida. Por lo tanto, en este mes, que es el mes internacional de lucha contra la diabetes, el día 14 de noviembre se llevarán a cabo unas jornadas, jornadas médicas, jornadas de salud donde invitamos a toda la población en general para que acuda a la unidad de medicina familiar donde se hará una exposición de alimentación saludable, es temas referentes a lo que es la diabetes. Programa Diabetes, un orgullo, el programa Diabetes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta plática de prevención se desarrollará de 1 a 3 de la tarde sin ningún costo. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.